¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate, los contadores de las pymes de Chile. Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en www.compreoro.com Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, by director. Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día miércoles, mitad de semana, se vienen las fiestas patrias. Vamos a descansar, vamos a bailar, vamos a comer, vamos a disfrutar. Pero quiero arrancar el capítulo de hoy felicitando a nuestro compañero de trabajo. Qué portadón que metió Pancho Rego. Acá está donde lo puedo mostrar aquí, ¿está bien o no? Le mete Zoom, teniente. Pancho Rego, portada de las últimas noticias. La nueva constitución debe garantizar la propiedad sobre los ahorros. Ahí está, vea, Pancho Rego. ¿Quién es ese cabrón tan guapo, no? ¿A dónde salió? Oiga, Panchito Rego, a ver, cuéntanos un poquito de la entrevista, de qué habló. Oye, después del día 4 de septiembre, recuerdo haber tirado mi primer post de que el día 4 no habíamos terminado nada. Que acá no se había acabado nada. Que acá estábamos recién comenzando en lo que era alzar la voz por todos aquellos que estuvimos en silencio durante muchos años. No solamente por un sector, sino que también por una generación. Que durante años estuvo disputándole los espacios del Frente Amplio en las universidades. Que fue aquella generación derrotada por el Frente Amplio en las universidades. Pero que viene con la experiencia y con las ganas de hacer una verdadera oposición a estos muchachos que son coetaños a nosotros. Una forma de hacerlo es sin duda impulsando un proyecto político que tengo el placer, el honor, el privilegio. De haber no solamente liderado, sino que fundado y de cual está el día hoy soy vocero. Que se llama Con mi plata no. Donde buscamos defender los ahorros de los trabajadores, sus cotizaciones tanto presentes como futuras, la libertad de elección, la igualdad entre hombres y mujeres. Y una pensión garantizada, universal, financiada con impuestos generales. ¿De qué habló en la entrevista? Es que déjame pasar toda la cuña primero. Tengo que aprovechar porque mi gente se me enoja. Y en la entrevista estuvimos conversando un poquito de lo que se viene respecto a eventuales nuevos procesos constituyentes. Yo lo he dicho con todas sus letras, en todos sus tonos. Yo soy de aquellos que plantean que cualquier decisión que se tome a futuro debe pasar por la ciudadanía. Yo estoy planteando abiertamente un plebiscito de entrada para que la ciudadanía sea la que decida si entramos o no entramos en este juego constitucional. Y en el caso de que lleguemos a entrar, quiero que este principio fundamental es garantizar la propiedad del esfuerzo y sacrificio de todas esas familias chilenas que mes a mes van juntando su platita en las cuentas de capitalización individual. Porque queremos que su esfuerzo se siga manteniendo en su patrimonio. Y en el caso de que Dios no lo quiera, fallezcan, sea heredable por sus familiares. Hablamos de eso, de la necesidad de que la nueva constitución eventual quede garantizado este principio, ya que la convención nos dio un portazo. Y recordemos, la convención se fue al carajo cuando le rechazaron la iniciativa con Mi Plata No y empezaron a bajar en todas las encuestas. Así que, a escuchar, presidente. A escuchar. Nos tiene que escuchar. Bueno, hemos terminado sin filtro el día de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Perdón. Oiga, pero usted parece que pasó de largo, está con la misma ropa, llegó, mira la casa, ¿no, Pancho? La verdad, no, la camisa es distinta. Ah, la camisa es distinta. Pero, ya, seguimos saludando a la partida que nos acompaña el día de hoy en Sin Filtro. Día miércoles, mañana tenemos programa. El viernes, no sé si todavía hay resumen, no hay resumen. El lunes, no, el lunes descansamos, Eugenio, ¿cierto? No, el lunes descansamos. Pasamos la caña, mejor dicho. Ok, Ignacio Bustos, ¿cómo está, Ignacio? Buenas noches. Gustavo Gonzalo, buenas noches a toda la gente que nos sigue en este tremendo programa. Feliz de estar acá nuevamente. Perfecto. Magdalena Mervilá, hoy último programa, se va a Europa, ¿no? Exactamente, me voy a Europa, así que saludo a todos los que están aquí presentes. Tengo que decir que Nacho está cada día más espléndido. Yo soy la que apoyo el movimiento Corbata, así que agradezco que Gonzalo y que Nacho se pongan Corbata se ven de pan. Magdalena Mervilá, René Naranjo. Hola, hola, muy bien, ¿cómo están? Hoy un gusto saludar aquí a los paneles. Pensé que iba a dedicarle unas palabras a Godard y a decir algo. Sí, falleció el gran maestro del cine contemporáneo, Jean-Luc Godard. Estuve en Twitter ahí aportando algunas ideas, algunas citas muy valiosas. Oye, y saludar este comienzo de las fiestas PAC, este día primaveral que nos tocó en la zona central. ¿Tienes jugar algún juego tradicional? Ya no a esta altura, ya no, pero todavía había invitaciones, ya algún asadito, alguna cosa, claro, porque me quedo aquí en Santiago durante estos días. Y, bueno, invitar a toda la gente a participar, a disfrutar, a compartir con la familia, con los vecinos, con las vecinas, en comunidad, ¿no es cierto? A conversar, a salir, hermosos días, gran momento de las fiestas PAC, así que a pasarlo bien. ¿Va a poner la casa? ¿Va a poner la casa, va a poner la casa, no? Creo que estoy un poco encima ya de la fecha. Un poquito encima para organizar algo. Sí, un poquito encima. Pero lo podemos ayudar. Ricardo Neumann es constituyente. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, feliz de estar acá, además, después del 4 de septiembre. Esperando que la clase política aprenda de sus errores y proyecte para adelante la constitución que Chile realmente se merece. Muchas gracias, Ricardo. Amigo de la casa, el hombre que está ahí en el área chica, que nos trae todos los días que viene para acá alguna papita, nos la dice en camarín, en maquillaje. Pepe Toro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Saludar a todos y a todas. Un gusto nuevamente estar acá. Pepe, ¿usted sale? ¿Se queda en la Uruguaya? ¿Va a hacer algo? No, no, en la casa, en familia, siempre es muy tradicional en mi casa. Partimos temprano en la mañana haciendo pan amasado en horno de lata, después tres parrillas, empanadas, ¿no? Ah, perfecto. Tengo una fonda en mi casa, así que muy bien. Dicen que están agotadas las banderas chilenas en los supermercados. Hay muchas banderas. Agotadísimo. Tomás, Elwin, ¿cómo está? De Amarillo, vocero, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, pues, Gonzalo. Muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. Y nada, pues, se vienen hartas cositas, hartos anuncios que hacer. Hoy en día estoy muy contento. Tomás, ¿pero se van a convertir en partido? ¿O es fake news, como dicen? No, no es fake news. La verdad es que nosotros tenemos algunas convicciones. La convicción es que parte de la explicación del fracaso de la convención, y Ricardo podrá corroborarlo, fue el fracaso de la política, entendida como los partidos políticos. Los partidos, nosotros creemos que son efectivamente muy importantes para nuestra democracia porque son el órgano por excelencia que intermedia entre la ciudadanía y el poder político. Por lo tanto, nosotros consideramos que los independientes en política, cuando son colectivos de independientes, al final son un problema. Por lo mismo, Amarillos quiere seguir contribuyendo al desarrollo del país y quiere seguir contribuyendo a una buena, pero una nueva, pero buena constitución y por lo tanto hemos decidido, después de un periodo de reflexión, en constituirnos como partido político. Aún estamos decidiendo nuestro nombre, estamos decidiendo... No lo sé, puede ser. Pero puede que sí, puede que no. No lo descarto. Estamos también decidiendo cuáles son los principios, seguimos debatiéndolo, pero ya por lo menos está claro que vamos a hacer un partido político y estamos aquí para quedarnos en el juego político. Ahí está Tomás Elwin de Amarillos y nuestra amiga se va a la Cuarta Región. ¿Cómo está, Paz Suárez? Muy bien, Gonzalo. Estoy contenta de estar aquí de nuevo, contenta porque viene un fin de semana largo, quiero estar con mis hijos, mi familia, quiero pololear un poco, creo que a todos nos hace bien el amor. ¿Cuántos hijos tienes, seis? Seis hijos. Arrancamos con el programa. Tenemos imágenes en la moneda. Palacio entregó imágenes de los preparativos del presidente de la República para inaugurar ahora, en unos minutos, si es que no lo ha hecho, lo que es el pie de cueca del presidente en la fonda, la fonda, digamos, la fonda principal del Parque O'Higgins. Y ahí están las imágenes del presidente de la República con Irasi Hassler. ¿Qué le parece, Magdalena Mervilá, esta vueltita, este reencuentro del presidente con los símbolos patrios, la cueca, la simbología chilena? A ver, bueno, más allá de que sea una vuelta o voltereta, como quieran, yo creo que es bueno, que es bueno. Lo que sí espero, espero que esté vestido de guaso como corresponde para la fiesta, porque así como está vestido no se baila cueca. Así no, que se vista bien y la verdad es que yo aplaudo que... Pero está en un ensayo. No, no, por eso, yo estoy poniéndome el parche anterior, yo lo que estoy diciendo, me encantaría verlo, me gusta que esté bailando cueca porque al final hay algo claro. En este país nosotros tenemos identidad y que el presidente, yo aquí, una cosa bien clara, el presidente es una institución y debe respetarse. Y como yo celebré que Ignacio y que tú tienen corbata, también el cargo tiene una dignidad que corresponde, que aquel que está en el cargo se haga cargo, ya que estamos aquí. Pepe, ¿usted qué sabe de hoy día a la noche? ¿Va a usar algún ponchito? ¿Va a ir de traje, corbata? No, yo me imagino que va a ir de traje. Creo que el presidente no ocupa corbata. Yo creo que va a ir de traje como corresponde con su olivo. ¿De traje guaso, usted dice? No, 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 de traje de terno, ¿no? De pantalón. Pero ojo que nos puede sorprender, quizás mete botas. Pero en una de esas, ¿algún presidente se vistió de brazo? Yo no, no tengo recuerdos. Ninguno que yo recuerde, ¿no? O de algún otro traje típico, digamos. El presidente Ricardo Lago en una... APEC, el APEC lo iba a ir de mandado. Claro, pero era mandado. Es mandado, mandado. Yo creo que hoy día puede meter manta. ¿Qué doñigo? Para marcar un punto, para marcar un punto. Qué bonita los mandados. Pero a mí, mira, la diferencia ahí de manda. A mí me gusta que el presidente Baile cueca, aunque los presidentes con traje, con... Porque eso es más civil y me parece muy bien, sin, por supuesto, la gente del campo y que también hay diferentes tipos de guaso, ¿no? Entonces, creo que lo más neutro que puede incluir a todos, lo importante es que baile, baile bien y sepa bailar. Yo creo que eso es lo importante. ¿Quién sabe? Claro, está practicando cueca brava, quizás. La cueca chora. Me va a salir lo tradicional. Yo prefiero la tradición. Un guiño a la quinta región, a mis tierras, no vendría mal. Me agrada mucho que el presidente esté recuperando la chilenidad que tanto le hacía falta. Si el titular de mañana es el presidente de Lomo a Caraba. Porque lo último es que el presidente se tiró. Tres años consecutivos. Decía que se había indigestado por tanta chilenidad que bajaba su espíritu magallánico. Entonces, qué bueno que el presidente esté entendiendo lentamente que el presidente de todos los chilenos, que las tradiciones, las costumbres hay que respetarlas, sobre todo en un cargo tan importante como el suyo. Y esperemos que esté a la altura. No tengo ninguna duda de que con la vuelta no va a tener problema. ¿Y mi amigo Pancho baila cueca? Sí, pues. Obvio que sí, pues. ¿Y se viste guaso? No, pero sí estuve toda mi infancia en el colegio en el grupo folclórico. De hecho, para todos los 18 me tocaba hacer el baile tradicional para los míos de la quinta región en Villanueva. Yo lo quiero bailar. Cueca con él. ¿Cómo haces el cruce de pierna? Atria ayer decía que, o antes de ayer decía que uno de los errores fue haber abandonado un poco los símbolos patrios al interior de la convención, ¿no? Pero uno de los grandes errores. Finalmente, los rituales republicanos, los símbolos patrios son aglutinantes. Y yo creo que en este 18, que justamente es un 18 después de una etapa en donde hemos estado súper polarizados, tenemos que saber reencontrarnos en esas tradiciones, en esos símbolos que no son de izquierda, que no son de derecha, son de todos los chilenos. Y es ahí donde nos podemos reencontrar. Yo creo que es un muy buen punto. Y uno de los grandes aprendizajes también que nos deja un proceso constituyente que lamentablemente ninguneó desde el primer día nuestro símbolo, no pudiendo cantar el himno nacional, la bandera de Chile está ausente por todos lados. Bueno, ojalá que sea un aprendizaje de este proceso occidentado que tuvimos el poder reencontrarnos en nuestro símbolo. Ahí está. Oiga, fíjense que dos millones de reproducciones tiene el video del niño Boric. ¿Dónde fue? ¿En los colegios? ¿Pero en la región metropolitana o afuera? Reencontrarnos en los actos de fin de año. Yo he tenido que ir a dos, ya estoy loco con los actos de fin de año. Bueno, esta es una tradición. Y fue un niño vestido de miriborich y ha causado sensación. Si no lo ha visto, mírelo. Muy bueno. Muy bueno. Fíjense, fíjense que los mismos niños parte del sketch como que el presidente sea para allá, lo tienen que ir a buscar después sea para allá, tienen que ir a buscar Socialismo Democrático se llamar Socialismo Democrático se llamar Socialismo Democrático ¿Qué parece René? Me parece que no lo había visto y hay que celebrar aquí y averigüe más de dónde se grabó ¿Qué le parece que los niños se representen del presidente? Yo lo encuentro muy lindo Genial, lo encuentro fantástico, quiero felicitar al niño, al mini Boris, a la familia a los chicos que hicieron de escolta a los profes, ahí toda la gente aplaude por supuesto, muy buena instancia y claro, pues sí hay un sentido de la república que yo veo también encarnado aquí Eso te quería preguntar, y la última pregunta antes de entrar en materia muchachos ¿No les pasa a ustedes, a mí en lo personal me pasa y lo siento un poco en la calle que después de las elecciones de este proceso, los constituyentes la constitución y en todo lo que estamos existe más patriotismo en Chile ¿o no? Sí, la verdad es que creo que después del ruido gigantesco que tuvimos que escuchar durante los tres últimos años desde el estallido hasta la convención y su falla la verdad es que los valores patrios y las tradiciones republicanas que tenemos estuvieron bastante apagadas y creo que después de la derrota de la convención hace dos semanas creo que permitió salir del closet si es que se quiere decir de alguna manera a todos quienes reivindicamos los valores patrios las tradiciones republicanas y nuestra historia como algo positivo y no como sencillamente una historia o una seguidía de despojo y de abuso simplemente Ignacio Oye, mira, es que yo justamente ayer lo hablaba con un amigo que es sociólogo planteamos cuál es el rol de la izquierda ¿no es cierto? respecto a los símbolos patrios a lo nacional, a lo popular y obviamente hay una cuestión con la dictadura que es innegable y obviamente creo que es un entramado que hay que empezar a disolver respetando obviamente los tramos que en nombre de una bandera se pudieron haber generado erróneamente erróneamente yo estoy consciente de aquello pero por otra parte también vemos que o al menos la lectura que hago yo es que la elite de la izquierda parte de una elite de la izquierda tiene un desarraigo con el mundo popular más allá de intentar pensar ¿no es cierto? respecto al pueblo y lo que necesita el pueblo pero muchas veces esa elite de la izquierda se alejó de ese lenguaje ¿no es cierto? de la representación que hay en la bandera en el himno en la camiseta de la selección chilena y en las costumbres populares entonces creo que es buen momento también para que la nueva izquierda para que las nuevas generaciones podamos avanzar tomando también aquellas tradiciones que son importantes no solamente en la construcción de nuestra nación de nuestro pueblo de nuestra tribu si se quiere sino que también como un elemento de comunicación con las grandes mayorías de este país y creo que el resultado del 4 de septiembre es parte de eso yo creo que nunca hemos perdido el sentido republicano no, patriotismo así como de Chile no, yo creo que mira, todos nosotros yo tengo 40 y todos crecimos bailando huaracha el chilote o sea, esta cuestión es parte de la vida no es una situación solamente hay familias que no son de derecha ni inscrita y todavía bailan cueca en las reuniones familiares entonces como para pasarla bien con los tíos o sea, no creo que sea una cosa que solo se viva ahora ahora yo creo que lo que dice Ignacio con respecto a la elite de izquierda puede que tenga razón porque hay que pensar que Boric y el grupo de personas que digamos Jackson y todos ellos el frente amplio el frente amplio pero no todo el frente amplio yo creo que la elite yo creo que la elite ellos son ñuñoa los iluminados no, pero ellos son finalmente son elite lo que pasa es que la gente los vio en el movimiento estudiantil como estudiante de esto de la lucha por las demandas las legítimas demandas pero finalmente ellos son elite elite de regiones porque nosotros estábamos tan centralizados que estábamos nombrados la elite de santiaguina pero toda la juventud son elite de regiones pero elite finalmente Gonzalo Vinter es de acá hay de todo pero poquito ahora sí hay un punto que creo que la chilenidad sí se vive un poquito más en regiones que en Santiago yo como vecino de Santiago he visto poca bandera de mis vecinos en los balcones en cambio cuando llego a la villa donde crecí no hay vecino que no te coloque la bandera todo el mes tú entras y parece un desfile de casa a casa mi familia se va a ir a la cueca cada vez que nos reunimos y eso lo hacemos con todas nuestras diferencias políticas se pone a la cueca y se va a ir la chilenidad la chilenidad es un concepto que ha estado bien en debate justamente tuvo que ver mucho ahí todo lo que pasó en la convención y también han ido surgiendo distintas voces por ejemplo las de pueblo originario distintas comunidades entonces este concepto que en un tiempo como recordaba Ignacio era muy rígido de que eran los chilenos se ha ido abriendo también ¿no cierto? se ha ido incorporando distintas distintas voces ¿no cierto? de que que exactamente la chilenidad se va enriqueciendo en su diversidad también y eso es importante lo que pasa es que de ahí a la plurinacionalidad hay un tremendo salto ¿te fijas? o sea y ahí es donde sin duda hubo una visión ideológica en sectores de la convención que se pasaron de rosca o sea una cosa es reconocer lo que hemos hablado la multiculturalidad de Chile que es pura riqueza que es pura riqueza que es puro patrimonio que es tradición que es cultura ¿no cierto? y otra vez pasarnos a la idea de que nos podemos digregar ¿no cierto? de que pueda haber un desmembramiento de la nación del territorio de Chile y eso por supuesto que a la gente no le gustó y la gente lo rechazó pero quiero destacar eso que en el concepto de chilenidad hay distintas voces hay distintas manifestaciones pienso desde la tirana ¿no cierto? a lo que pasa con la región de la Patagonia y los bailes que hay allá la cultura que hay allá ¿no cierto? el chamamé todo el mundo que hay toda la cultura en la región de Magallán y eso es pura riqueza puro tesoro nacional yo creo que tiene razón ahí René que hay una riqueza nacional importante pero no podemos negar de que aquí hubo una mezcla de lo que estaban hablando los dos porque estaban hablando de estos cabros que de alguna manera esa elite esa elite que hoy día nos gobierna es una elite que partió de una actitud muy soberbia que implicaba que ellos tenían una superioridad moral lo hemos visto que por lo tanto ellos tenían que imponer un nuevo orden una nueva mundo había que barrer con lo anterior porque ellos son iluminados y había que reconstruir Chile y eso tengámoslo claro que es así porque dentro de la convención no solo había un ninguneo con los símbolos patrios sino también con toda la historia y ojo con conceptos como des-europeizar a ver un momento nosotros hablamos descolonizar des-europeizar también se usó y por qué lo planteo porque nosotros hablamos castellano la lengua de castilla y por lo tanto nuestro modo de pensar está íntimamente ligado con el mundo europeo no nos podemos salir de ahí y eso hay que partir de la base que nuestra historia no comienza en 1810 con la independencia de la república no comienza tampoco con la llegada de podríamos decir ni Almagro ni porque claro Martínez diría que en 1520 llegó primero Hernando de Magallanes bueno Magallanes Almagro 1536 de lo mismo con la llegada de los españoles nuestra historia comienza mucho antes se gesta en la cultura cristiana occidental y ahí hay un punto que es bien importante porque ellos quisieron ningunear no solo la bandera no solo la historia no solo la tradición sino que también los conceptos de religión ellos se creen que han instaurado una nueva religión que se tiene que imponer porque religar es volver a unir a unir algo que van a inventar y por lo tanto yo creo que esa actitud soberbia es lo que hoy día el 18 de septiembre con mucha honra en buen castellano y con una buena copa de vino chileno vamos a bailar cueca pero con más amor porque eso es Chile y somos más homogenios de lo que piensan yo creo que nuestro pueblo ama profundamente su patria y profundamente sus tradiciones yo también y tiene diferentes tradiciones y cada localidad de nuestro país tiene diferentes tradiciones para estas fechas y creo que también parte de de entender este proceso tiene que ver con efectivamente que desde una mirada refundacional o partir de cero no se avanza porque nuestro pueblo hay cosas que quiere cambiar quiere mejorar y hay otras que por supuesto cree que hay que mantener porque está bien como está y creo que esa mirada cuando uno entiende que el valor de la patria no le pertenece a ningún sector político sino es de todos los habitantes de la república que las tradiciones las realizan todos los sectores políticos es importante también ponerlo en discusión porque cuando uno trata de decir que hay algunos que no realizan esto o solo algunos que llevaron a la convención a tal situación también es una situación que no permite avanzar porque yo podría decir miren el texto constitucional que fue rechazado si estaban los símbolos patrio claro lo que pasa es que no hubo situaciones republicanas que le gusta al chileno cantar el himno como corresponde con el respeto que corresponde la valoración que corresponde los rituales de desmembramiento creo yo o sea yo creo a ver recordemos como terminó el apruebo para reformar el malparaíso con el más exacto o sea aprueba valorar el cambio de todo yo no había venido detrás escuchemos a los hermanos por favor pero efectivamente la plurinacionalidad en la discusión constituyente era un concepto de desmembramiento era segregador yo creo que para adelante tenemos que irnos con el concepto de multiculturalidad de interculturalidad que reconoce nuestra diversidad maravillosa como país pero esa diversidad la aglutina y la subordina en una historia y un destino en común que tenemos como chilenos en una historia un destino en común y un ordenamiento jurídico en común que tenemos que tener como chilenos ¿cuál fue el problema en la plurinacionalidad? que en vez de abordar esa diversidad maravillosa que tiene Chile en un solo set digamos cultural la empieza a desmembrar en compartimientos de estanco y creo yo que es eso lo que hay que evitar nosotros tenemos que encontrarnos dentro de nuestra diversidad en una historia y un destino que vamos a tener en común pero dejar de separarnos y yo creo que bueno ese es uno de los grandes ya que existen deseos navideños mi deseo 18ero ojalá es que esta sea una de las grandes aprendizajes vamos a entrar en materia con los temas calentitos que tenemos el día de hoy pero antes quiero saludar a mis amigos personales de Inversión Global quiero invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se preguntará pero ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta correcta en Estados Unidos por solo 1500 dólares en un solo pago ¿cierto? juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa www.inversionglobal.cl te vas a contactar con uno de tus ejecutivos te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión KM Tickets ¿alguien todavía está sin comprar pasajes? bueno ahora va a encontrar los mejores precios porque volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en KMTickets.cl también los puedes seguir en todas las redes sociales el uruguayo mi amigo todavía no vuelve encontró un pasaje 30% más barato ya otra mención más pasita por favor porque quiero entrar a los temas calentitos que te uuuh póngame música póngame vamos a Jamaica vamos a Jamaica ¿están todos con sus cafés o no? ahí está Marley Coffee ¿cómo no? es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos directamente desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos yo le voy a preparar un cafecito a La Paz porque tiene que llegar a la casa los niños en la noche mamá la están esperando seis hijos seis seis le voy a hacer un café grande un café grande bien cargado el marido ese es como ¿cuál es el que hizo el contrato con Jennifer Ben Affleck? ¿le hizo no le hizo contrato pan, no? no ya ok puro amor puro love oiga ya vamos en materia tenemos la pataleta para algunos que ha provocado la oposición renovación nacional Evópolis la UDI tenían reunión hoy día pero dijeron no vamos a ir a la reunión Camila Vallejo que se apresura en dar una declaración Pepe Toro ¿cómo fue esa historia de la declaración? ¿leyó mal un Twitter? ¿cómo usted me...? fue en Twitter cuéntame un poquito ¿qué pasó? las declaraciones de la ministra estuvieron bien si el problema es que el Twitter es distinto lo que uno ve en el video es distinto a lo que está escrito en el Twitter y en el Twitter cuenta dos cosas que todavía no había acuerdo que eran temas de independiente y en temas de pueblo original de pueblo original y en el resto había acuerdo había acuerdo por parte de los partidos de Chile Vamos habían dado el acuerdo se les preguntó tres veces en la reunión y habían dado el acuerdo para convención 100% electa para que sea paritaria para previsito de salida con voto obligatorio y para la comisión de expertos eso había acuerdo y así fue expresado y el community manager el Twitter ¿esa cuenta de quién era esa cuenta? del ministerio ¿de cuál ministerio? Secretaría General de la Presidencia ah ya perfecto y ellos ponen Secretaría General de Pueblos Originarios y ponen Independiente Independiente y eso no estaba todavía no se estaba conversando cuál era la manera de incluir a los independientes y cuál era la fórmula para los pueblos originarios Euge me pone la gráfica de los nudos que tiene la conversación por favor ¿cuál es? a ver los ocho nudos ¿no? así es vamos con la graf cuatro por favor teniente póngala a ver ahí viene los ocho principales nudos que entrampan las negociaciones para sellar el acuerdo para redactar una nueva constitución a ver Pancho Rego yo todavía sigo esperando usted que su partido está reclamando que dijo que no nos va a pautear el gobierno exacto sí a mí lo que me han dicho es que no hubo acuerdo en específico yo no participo de esas negociaciones claramente no estoy en esa pero se informa algo cae por ahí por los grupos de whatsapp pero yo todavía estoy esperando que el gobierno entienda que este partido lo perdió que el gobierno no tiene la capacidad de imponer ningún tema sacar lo que perdió el día 4 de septiembre fueron las ideas del gobierno y no puede ser que el gobierno habiendo perdido un partido en términos futbolísticos no 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 solo eso lo eliminaron quedó en cuarto en cuarto y llegó a jugar la semifinal entonces no se entiende el gobierno si ustedes perdieron entonces yo puedo entender que el gobierno piense que la inmigración ustedes pueden jugar en la final y no quieren yo puedo entender yo puedo entender que el gobierno piense que la inmigración no es tema que la delincuencia no está desatada que no hay problemas con el terrorismo que las prioridades sean otras lo puedo entender se lee el sarcasmo ¿cierto? yo creo que sí pero el gobierno lo que tiene que hacer es preocuparse de esas prioridades si para eso están y lo que hizo Chilevamo en esta pasada es marcarle la canchita bien clara al gobierno gobierno póngase a gobernar porque acá los acuerdos y las conversaciones se están dando entre los partidos políticos y usted está destinando todo este tiempo a gastarlo en ver cómo sigue el proceso constituyente cuando en las calles de Santiago y de Chile todavía tenemos problemas de seguridad hagan la pega yo lo que creo que está haciendo Chilevamo y que bueno como siempre mi amigo Pancho Rego es muy bueno argumentando entonces tira la pelota para el córner para decir que aquí lo importante son otras cosas el problema es que aquí Chilevamo tiene la oportunidad de jugar la gran final y va a perder por Bocó y si no llega ¿por qué no quiere? ¿por qué no quiere? con los partidos con los que están conversando en la mesa de negociación el gobierno no estaba entonces no se quieren sentar a conversar no quieren cumplir el compromiso que ustedes le dieron a la ciudadanía o sea el gobierno tiene algo de acuerdo sin estar en la mesa déjame terminar a mí entonces en esta vez no, que usted me interrumpió y le interrumpo pero te dejé terminar y yo lo dejo ahora lo que aquí quiere Chilevamo es porque en realidad hay que transparentar y seamos honestos ya a ver no tienen claridad y no tienen orden en sus filas para avanzar con aquello que ustedes mismos se comprometieron ese es el problema real y por lo tanto seamos transparentes pero usted está diciendo que no tienen un plan todavía yo no lo he visto todavía no hay ninguna propuesta no se ha visto plan no hay plan real así como puedo decir nosotros sacamos un plan dos semanas antes o una semana antes que decía tenía itinerario tenía fórmula tenía método tenía integración yo en Chilevamo todavía no lo veo más allá y yo quiero validar el acuerdo yo quiero validar el acuerdo pero entonces tú quieres interpretar a todos ese 62% quiero que conversemos pero no hay propuesta pero si usted se quiere en tranquilidad pero si usted se quiere salir de la mesa ¿cómo va a conversar? yo creo que hay una cosa súper importante que yo creo que independiente de que nosotros planteamos y yo lo planteé aquí Pancho también yo fui por el rechazo de entrada por supuesto porque sabía lo que iba a pasar pero independiente de eso yo no decía yo le dije no, ni una cosa ya en el tiempo y en el proceso yo entendí que había que tener una constitución nueva ahora esa constitución nueva puede darse de muchas formas pero efectivamente el 4 hubo una lectura que por lo menos a mí me hace poner pensamiento crítico nivel 1 de comprender que la ciudadanía no quiere lo que las cúpulas muchas veces estamos conversando y por lo tanto yo sentí y yo creo que en nuestro sector entendemos que nosotros no podemos imponer políticamente lo que la gente probablemente no quiere entonces ¿qué es lo que sucede? que frente a lo que sucedió el 4 a mí no me parece que los políticos estén sentados poniendo términos de una convención hablando de convención totalmente electa y todo este tema porque probablemente la ciudadanía no lo quiere y entonces sí entra la posibilidad y la necesidad y es más el deber de preguntarle a la ciudadanía si aquí ellos se manifestaron y hay muchos que no se sienten interpretados y que consideran con justa razón que los políticos se están llevando la pelota para la casa que era precisamente la gran crítica entonces está bien júntense pongan ideas pero si van a hacer eso pregúntenle a la ciudadanía porque puede ser que incluso yo quiero una nueva constitución y creo que es importante pero si la ciudadanía no la quiere that's it se acabó mira yo yo lamento que esta discusión nuevamente la demos nosotros porque la gente que está en su casa se los dije yo y se lo dijo todo este panel de la prueba durante todo el proceso de campaña nunca me gustaría ver hoy día a la centro izquierda por el rechazo que siempre le dijimos en este programa y desde este panel que ellos no tenían cómo asegurarnos una nueva constitución porque ellos salieron a defender el rechazo sin tener sin tener estas conversaciones y asegurarnos que la derecha o cualquier partido político de derecha nos devolviera la llave aquí nosotros la centro izquierda y la izquierda tenía tenía propuestas claras y válidas para la ciudadanía siempre hemos querido una nueva constitución y hoy día nuevamente nuevamente la derecha no quiere no quiere darnos todo y más a mí me gustaría saber qué piensa la centro izquierda como la Jimena Rincón que estuvo acá por favor tú aquí la Jimena Rincón Matías Walker Maldonado Tuvarbo pero yo te estoy hablando de los líderes políticos que tienen una responsabilidad política porque aquí hay que darle la responsabilidad política a quien le corresponde no es lo mismo un militante de base a un líder político que construyó con nosotros 30 años que peleó con nosotros por el rechazo y hoy día no tiene cómo cómo decir a la derecha señores hagamos una nueva constitución y qué más muchas de las centro izquierdas por el rechazo se han vuelto en verdaderos tuiteros y hacen política de twitter porque no han venido aquí a defender hoy día cómo lo van a hacer cuál es el mecanismo que ellos tienen hoy día para decir a la derecha hoy entregarle la llave nuevamente a lo que quiere la nueva constitución ¿sabes lo que pasa? que acá estamos atravesando un momento como país súper duro y aquí lo que hay que entender son varias cosas mira en primer término el gobierno lo entendió como el frente amplio lo arruinaron pero lo arruinaron mal tuvieron la convención completa hicieron la constitución que ellos quisieron y el país en dos tercios les dijo que no pasaba nada con ese texto que no iba a pasar nada que hicieron lo mismo que hicieron con la bandera ese golpe ellos todavía no lo acusan todavía no saben que perdieron todavía no entienden la magnitud de la derrota yo creo que esto es peor que el golpe 73 el golpe 73 fue un golpe violento fue una derrota fáctica no fue una derrota moral esta es una derrota moral en la línea de flotación más profunda del gobierno que es la representación popular que ellos se arrogan así por lo tanto eso pasó como no han hecho acuso de ese golpe saben que ellos si saben que no tienen mayoría en el congreso por eso tratan de inclinar un poco la balanza metiéndose en un debate que ya no les es propio y que corresponde que ellos se salgan de ese debate en forma inmediata ahora yo quisiera llamar un poquito a la calma les quiero decir que este debate tiene que hacerse en el congreso por parte de los partidos el gobierno se tiene que salir porque tiene que gobernar este país al presidente Boric quienes votamos por él lo elegimos para que gobierne y solucione los grandes pero la negociación el gobierno no está ahora perdona perdona déjame terminar déjame terminar déjame terminar déjame terminar la idea los acuerdos para una nueva constitución no podemos repetir claramente no podemos repetir la experiencia que acabamos de ver porque ya fue horrible por lo tanto esos acuerdos y voy a citar a mi ex jefe hay que hacerlo sin apuro y sin prisa precisamente porque estamos apurados ¿cuál es su ex jefe? mi empresa que trabaja me la voy a guardar pero una empresa cada vez que estamos con un plazo encima me decían tranquilo vamos lentos porque estamos apurados y esto hay que hacerlo bien ya es el tercer intento constitucional y como país no nos podemos permitir otro fracaso y quiero decir también a mis colegas y mis amigos de la derecha que en esto hay que ser magnánimos hay que reaccionar rápidamente hay que poner un acuerdo sobre la mesa y trabajar sobre él es cierto que hasta ahora no hay propuestas consensuadas dentro de los partidos que estuvieron por el rechazo incluso dentro de los partidos lo que pasa es que la derecha está siguiendo la doctrina estingo la doctrina estingo bueno fíjate que le dijeron hoy día a Chaguán que se estaba poniendo medio estingo así es Chile vamos está siguiendo la doctrina estingo porque ahora después del resultado electoral del 4 de septiembre con un capital electoral en el bolsillo dicen acá la música la pongo yo compadre vean como le fue a Daniel estingo ojo pero también tenemos y en eso estoy de acuerdo un gobierno sin capital político eso hay que reconocerlo a mí lo que me preocupa está con respirador mecánico a mí lo que me preocupa es la continuidad de este proceso constituyente más allá de la discusión si van o no van a la mesa si se demoran o no llegan si la Camila tuitea o no tuitea perdón la ministra mira yo creo que al final del día lo que va a ocurrir es que la política va a seguir su discusión acá y el pueblo indomable de Chile va a avanzar por acá y ahí vamos a tener un problema de legitimidad sobre el proceso constituyente porque ¿qué va a ocurrir? y yo lo anticipo hoy día a ver 14, 15 de septiembre estoy medio en 18 recuerdo que usted hizo un apoyo y había dicho 36 38, 62 60, 40 60, 40 mira lo que está ocurriendo es lo siguiente seguramente en los próximos 30 días 20 días vamos a tener un acuerdo constitucional en 20 días más de vuelta al 18 entre el 18 y el año nuevo entre Tongo y los Vilos vamos a tener necesidades urgentes inmediatas que van a sobrepasar el incentivo por dar esta discusión es de la gente por dar la discusión constituyente y vamos a llegar a abril con una elección de constituyente que va a tener menos grasa que nada y ahí vamos a tener una ciudadanía que va a estar por este carril y vamos a tener una clase política discutiendo la constitución por acá entonces yo Pancho también estoy lo he planteado en un par de veces creo que hay que salirse de la trinchera en esta discusión por ahí creo que si no llegan a un acuerdo rápido por los votos que puse antes tiene que haber un partido de entrada que legitima el proceso yo les quiero hacer otra pregunta acá yo hoy día en la mañana iba manejando y justo todo el semáforo y se me vino como un pensamiento y dije yo tantas banderas la chilenidad y dije el chileno como que dije el chileno ¿cierto? y dije ¿y si se rechaza la nueva propuesta de la constitución? puede ocurrir game over puede ocurrir o no por eso lo que yo digo es que hay que preguntarle a la ciudadanía ¿para qué? por lo mismo que está diciendo Ignacio si esto tiene que esto es demasiado importante y efectivamente ya llevamos una y otra o sea lo que pasó el domingo es algo que nos tiene que hacer reflexionar entonces de pronto nosotros pensamos con todas las buenas intenciones que puede tener cada uno que eso es lo que quiere la ciudadanía pero la ciudadanía se manifiesta y tenemos que preguntarle bueno ¿quieren una constitución? si quieren fantástico vamos por esa ¿y cómo la quiere? porque plantear a mí me parece que plantear la misma fórmula de una convención totalmente electa con los mismos errores es como ser estúpido porque ya tenemos claro que estamos negociando se está conversando y yo creo que lo que hace la PAE y Pepe Toro grandes amigos míos es partir de mala fe es partir de mala fe de decir que es la derecha es la derecha la que no quiere un cambio constitucional yo creo que la historia es la derecha la que no quiere devolver la llave para que vuelva la llave a la centro izquierda y amigos míos la llave no es ni de ustedes ni de nosotros la llave es de la gente y cuando yo tranquilo tranquilo y cuando yo les digo que acá hubo un compromiso político existió un compromiso político y ustedes me están diciendo que estamos desconociendo ese acuerdo político por no asistir a una reunión en la cual nosotros sentimos que se faltó a la veracidad de la discusión y al secreto del diálogo que debe existir en un sano y de buena fe debate político yo no se las puedo dejar pasar porque creo que efectivamente lo que estamos haciendo es conversar de buena fe entonces Pepe si tú lo que quieres hacer es desde el PPD imponer una visión sobre el proceso constituyente repitiendo las mismas falencias que tuvo el proceso anterior yo te digo que no tienes capital político para aquello y te digo que es la ciudadanía en la calle la que hoy en día está diciendo no seamos giles no repitamos la misma fórmula queremos nueva constitución queremos una buena constitución pero si hacemos las cosas como las hacemos siempre vamos a tener los mismos resultados de siempre y no puede ser que la única diferencia que estén planteando ustedes sea que ahora los escaños reservados son proporcionales y que los independientes corren por dentro paridad órganos y el sistema el sistema el sistema el sistema el sistema muchachos se le dieron las normas de la convención es importante saber si está de acuerdo con la paridad es cierto no estamos de acuerdo con la paridad entonces es lo que dijo Macai hace tres semanas o cuatro semanas atrás la derecha no está de acuerdo con la paridad no es lo que te he dicho y te invito a leer mi entrevista en la última noticia donde te hablo el video como dice la luna del interior pongo la gráfica de la propuesta de RN a ver vamos a ver porque esta es de día en la mañana salió del mercurio si no salió del mercurio RN no se propone esta es que chaguas se arrancó y después le dijeron a ver venga para acá devuélvase RN propone abro comillas consejo constitucional de 50 miembros paritario y la creación de comité político técnico que prepare puntos de encuentro a ver que se entiende ¿puedo contestarle a Pancho y aprovecharle y después Pancho explíqueme qué significa esto respóndele a Pancho y después me explica sí yo creo que el nombre entre consejo constitucional convención constitucional independiente del guarismo es como lo mismo que sea paritario con la creación de un comité político técnico es lo mismo que la convicción de experto ahora cuando tú me dices mira tú estás actuando de mala fe porque interpretas un hecho yo te quiero decir que como yo podría pensar una manera distinta si tú acuerdas algo el lunes lo comunican los propios voceros de Chile Vamos y en la tarde después de acordar estos cuatro puntos saca un documento y dice mira nosotros no tenemos esta cuenta y nos dijimos dijimos que no y después espérame y después hay una nueva reunión y ustedes dicen no vamos a ir por X cosas Pepe te lo entiendo yo lo que creo Pancho ¿y sabes por qué te lo entiendo? que estas mismas propuestas donde es posible conversarlas es en el espacio de la reunión de mañana porque es el lugar yo puedo entender y puedo compartir contigo que el gobierno se equivocó en ese tweet y lo comparto creo que se equivocó en el tweet y en la vocería y lo comparto pero creo que la responsabilidad política de hoy día nos obliga a ser magnánimos y a sentarnos a conversar es precisamente lo que no estás queriendo hacer porque me dice que no queremos conversar que finalmente los partidos políticos que evidentemente son los que tienen que conducir un acuerdo de buena fe etcétera estamos de acuerdo pero son digamos mandatarios de la ciudadanía y yo creo que los partidos políticos los mismos partidos políticos se quedaron medio descolocados con el 62% y el lunes evidentemente tienen que poner un termómetro en la ciudadanía tomarse la calma para que sea el soberano la ciudadanía el pueblo de Chile el que vaya definiendo las directrices con las cuales esto va a seguir esto que uno de los errores fundamentales que tuvo el proceso fracasado fue que se hizo de espalda la ciudadanía bueno ahora metamos un poquito de termómetro en la ciudadanía y tomarse las cosas con calma en ese sentido no me parece que sea malo no me parece que sea desconocer acuerdos me parece que es hacer política como corresponde donde los políticos finalmente escuchan a la ciudadanía porque aquí perdón y solo para terminar en esta historia en esta historia está claro quién fue el perdedor y fue el gobierno que se la jugó con todo con un intervencionismo asqueroso y sacó menos del 40% pero no está claro quién es el ganador el ganador del rechazo es ciudadano es transversal incluye a la derecha por supuesto pero incluye a sectores de la centro izquierda ese rechazo ciudadano que es el que ganó evidentemente tiene que marcar las pautas y eso va más allá de los partidos entonces que los partidos incluso los de derecha no se escapen con la pelota para la casa tomen las cosas con calma bajen un poquito la ansiedad y escuchen el soberano que es la ciudadanía que parece que no le parece tan evidente la convención 2.0 como lo dijo Camila Vallejo es importante lo que plantea aquí lo que expone Ricardo Noymane es constituyente claro tú en la fiesta no porque además justamente el rechazo en su búsqueda de generar esta cara ciudadana transversal tantas veces comentaba en este programa excluyó de su vocería y de su campaña a los rostros políticos si el senador Chaguán no había salido nunca salió palio no había visto el salón en tres meses claro pues el propio Moreira bromeaba en televisión en un matinal que llevaba no sé cuánto tiempo fue escondido el propio senador Moreira entonces ¿qué ocurre ahora? gana el rechazo 62% es un número importante es un gran triunfo y bueno entonces ¿a quién le pertenece? ¿cómo se interpreta? pero dice es un gran tema es un gran tema ¿por qué? ¿qué ocurre? porque aparece el senador Chaguán y dice yo pongo la música porque el gobierno minoría en el Congreso y sabemos que esa actitud que aquí el amigo llama la actitud estingo la doctrina estingo no funciona ya sabemos que la cosa no va por ahí entonces exige primero humildad humildad ¿no es cierto? a los sectores que estuvieron por el rechazo les exige humildad y grandeza yo creo que pero no solo a lo del rechazo a lo de la prueba también o sea realmente al mundo político porque el mundo político está hoy día llamado a solucionar este tema de alguna forma convocando un plebiscito o no con consejos de 50 de 100 de alguna manera a encauzar esto y la legitimidad que tienen baja y son los problemas que tenemos en Chile lo hemos comentado las encuestas dicen a lo más le dan un 10% a los partidos el Congreso tiene 4% de apoyo a veces los partidos han tenido 2% de apoyo entonces 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 cómo cómo conducir ese proceso o sea aquí nadie se puede llevar la pelota para la casa eso es claro y a lo mejor hay que preguntarle pero tenemos que pasársela a alguien para que la administra y a lo mejor hay que preguntarle de nuevo a la gente a lo mejor no hay que preguntarle un plebiscito no entra estamos milagrosamente de este manera llegando a ciertos acuerdos respecto a un plebiscito de entrada que tiembla el mundo político porque no lo quiere salvo Pepe salvo Pepe yo creo que también no nos olvidemos que este país hay que reactivarlo luego venimos de estallillos de años de pandemia entonces hay que partir rápido efectivamente acá se está instalando con mucha fuerza el tema del plebiscito de entrada a fin de legitimar este nuevo proceso porque el anterior terminó el segundo es que yo Pepe te puedo entender de que después de esa reunión tú hayas entendido A yo haya entendido B y hayamos comunicado de forma distinta te la puedo ceder te la puedo ceder y que tú hayas dicho creo que llegamos a un acuerdo y yo he dicho chuta no llegamos a ningún acuerdo te la estoy cediendo y la forma de comunicar cuando tú le preguntás tres veces de verdad de verdad ¿puedo terminar? porque cada vez que hablo como que se vuelven locos ustedes como que vos estallan entonces tranquilito tranquilo vícti punto vícti punto vícti punto vícti punto vícti punto es que estoy enfermito estoy tomado no aparte no aparte me dio por traje ya porque me dio por traje después interrumpe y se dan la idea se dan la idea entonces acá efectivamente hay tiempos políticos donde yo a ustedes los veo muy apresurados los veo con mucha ansiedad con ganas de llegar a acuerdos el gobierno volvió a perder esto también analicemos el gobierno puso plazo para llegar a acuerdos la ministra del interior dijo que se quería bailar en la cueca con acuerdos cocinados y volvieron a perder dijo que le gustaría ya y volvió a perder eso no es imponer lo que estamos planteando nosotros es primero calma mesura y te voy a ceder otro punto que efectivamente dentro de las bases de los partidos de la centro derecha se generaron ruidos se generó problemática precisamente porque sentían que no se estaba bajando la información respecto a reuniones que se estaban realizando sin haber pasado por los consejos regionales por los consejos generales y eso implica muchachos que si tenemos una disputa constitucional porque estamos de acuerdo en eso y yo se lo he planteado en este programa esta disputa no partió en 2019 no partió en 2014 con Fernando Atria no partió ni siquiera en 1994 con Eduardo Frey esto partió en 1925 79 antes del 80 con el grupo los 24 acuérdense sacamos un poquito de historia entonces París bien vale una misa y la democracia bien vale una elección y por ello es tan importante entender que hay ciertas cosas que son urgentes y hay cosas en las que nos podemos tomar un tiempo porque Pepe el compromiso para esa nueva y buena constitución está el tema es que tenemos que llegar a esos acuerdos pero las primuras están en la seguridad en el terrorismo en la infracción necesito necesito saludar a los auspiciadores pasita necesito saludar a los auspiciadores y vamos a entrar en encuestas aparecieron muchas encuestas pero cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validado por la pontificia universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita compreoro.com escanea el código QR y ahí aparece toda la información para que se refugie en tiempos de crisis emprendedores y pibes de Chile necesitas un contador formalizar tu negocio te quiero invitar a conocer Contabilízate la empresa de contabilidad externa que ofrece servicios contables planificación tributaria formalización de empresas y procesos de remuneraciones ingresa a la página web www.contabilizate.cl y conoce sus planes desde una OEF comienza ahora a potenciar tu negocio con expertos en servicios de contabilidad para emprendedores como tú y ah no esta a mi me encanta esta aplicación es muy buena me quiero tomar unos días de vacaciones ¿cuántos días de vacaciones me quedarán? voy a revisar mi aplicación PeopleWork la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia y pedir permisos entre otras funciones de la aplicación móvil en PeopleWork sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más en PeopleWork punto CL ahí sonó la notificación vacaciones aceptadas así de simple gestionar tus permisos con PeopleWork sin filtros y EUG aparecieron encuestas póngame a ver póngame la encuesta EUG de Data Influye póngame sobre si la gente le cría o no le cría a la derecha la tiene esa o no el 8 póngame la gráfica el futuro constitucional en el mes de julio los partidos de Chile vamos RNU y EUG se comprometieron a través de 10 puntos a impulsar una nueva constitución en caso de que ganase el rechazo cree usted que cumplan este compromiso estos partidos y fíjese que dice no 29 puntos dice acá 29 puntos dice no es difícil que cumplan y 19 de ninguna manera o sea 29 más 19 tenemos 48 man chorrego no estoy sorprendido porque efectivamente este último tiempo si algo se había instalado en la agenda pública o sea la gente no le crea a la derecha no claro yo creo que estamos subiendo la encuesta si usted hacía esta encuesta hace 4 meses atrás 5 meses atrás el porcentaje era 0,00000% de que le puedan creer no y recordemos como le fue a la derecha en la elección de los convencionales no 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 un aplauso para Pancho Rebo se tituló de político oficial Pancho aquí está diciendo que un 29 el 29% no les cree el elefante y de ninguna manera o sea vuelve vuelve el previsito de salida es tan simple como comparar números vuelve el previsito de salida ¿cuánto fue lo que obtuvo el apruebo? 36 y ese es el voto duro de la izquierda más radical en este país esa izquierda radical nunca los va a creer nunca los va a creer así decirte a ver toma toma aquí voy a aquí voy a tener que disquebar contigo querido amigo amarillo se distancia de rehenes uno porque a la derecha le fue súper bien en la última parlamentaria y le fue súper bien en la última presidencial con distintas reglas del juego y además bien sabemos acá que el 37 y tanto por ciento que sacó el apruebo no es un voto duro de izquierda tampoco porque tres cuartas partes de quienes iban a votar apruebo era apruebo para reformar y meterle mano en serio al texto por lo tanto yo creo que el voto duro de la convención o sea del texto en sí debe ser por ahí por un 15% no más que eso entonces no tengo el número no soy experto en respuesta pero me adelanto que no es más que eso por lo tanto esta falta de credibilidad 48% es un problema y es un problema de tu sector Pancho Grío que se tiene que solucionar el tiro y se tiene que solucionar con hechos hasta ahora yo por lo menos no he visto que la derecha haya sido magnánima concuerdo contigo en que hay que hacer esto con calma y por lo tanto esas decisiones se tienen que socializar a las bases de los partidos de la derecha pero el norte tiene que ser uno y tenemos que avanzar rápidamente hacia allá no podemos seguir dilatando esta cuestión ¿sabes qué? que yo creo que es injusto que tú le digas a Pancho que él se haga cargo yo creo que ustedes como la centro izquierda por el rechazo tiene que hacerse cargo de eso porque si ustedes lo que hicieron la pega a la derecha por lo tanto haga ese cargo fuego cruzado mira sí me hago cargo a ver mano a mano el win con la paz nosotros recién el problema es que los amigos no están en la encuesta realmente son amarillos claro por eso por eso por eso ya a ver ya a ver toma por favor lo escuchamos antes que Tomás responda yo lo voy a blindar porque en el panel del frente todos han reconocido que la constitución era pésima por lo tanto paz hazte cargo nosotros dijimos que la constitución era buena y era mejorable hicimos una valoración crítica también del texto constitucional yo también esperaría que todos los partidos de Chile Vamos y todos los convencionales de Chile Vamos y del mundo independiente también fueran autocríticos porque también votaron a favor muchos de los articulados que durante toda la campaña dijeron que estaban malos eso no es verdad como que no es verdad el promedio de la elección de los convencionales son 117 es más hay un artículo de solidaridad regional que estaba aprobado con 144 votos o sea ahí no estuvieron los votos de Chile Vamos de la derecha pero eran elementos que no tenían que ver con la estructuralidad de esa propuesta fundamental del sistema de Estado Nacional evidentemente cuando votamos nulidad de derecho público por supuesto que estábamos todos de acuerdo entonces no era tan malo bueno también contribuyan también contribuyan con su auto crítica porque corresponde que la haga encontrar uno que otra cuestión salvable pero el problema es que la propuesta de la convención era estructuralmente mala y la ciudadanía lo dijo claramente Tomás tiene que retomar un poquito me quiero hacer cargo de lo que me dijiste Paz nosotros hemos tomado pasos en serio para seguir con este proceso el primer paso que hemos tomado es constituirnos como partido político porque podríamos seguir como movimiento indefinidamente la idea es participar en un nuevo proceso nosotros también hemos estado haciendo lo que podemos hacer nosotros no tenemos parlamentarios en este momento no tenemos senadores no tenemos no somos partidos no tenemos a nadie que pueda ejercer poder efectivo respecto de esto sin embargo por supuesto que todos aquellos que son adherentes a nosotros y aquí por supuesto incluyo a la senadora Rincón a Matías Walker a don Carlos Maldonado se van a amarillos no hasta ahora hasta ahora no sé pero tenemos afinidad están ahí negociando más que la desea los queremos los nuevos mejores amigos son buenos amigos ellos si están haciendo lo que tienen que hacer que es meter toda la presión posible para hacer un nuevo proceso nosotros somos partidarios nosotros somos partidarios de que la decisión respecto a un nuevo proceso no puede ser solamente exclusiva del congreso tiene que ser democrática y por lo tanto somos partidarios de una no sé de una convención 2.0 mejorar reloj pónganle el nombre que quieran sin independientes pero a ver Tomás una pregunta ¿que sea democrático significa que están de acuerdo con un plebiscito de entrada? no yo no estoy de acuerdo con un plebiscito de entrada ¿y qué significa que salga solamente del congreso? porque hoy día quienes tienen la facultad de tomar esta decisión es el congreso y ojo con el gobierno como un órgano con legislativo pero si lo queremos democratizar significa un plebiscito de entrada esa es mi pregunta no te voy a decir una cosa yo no creo en el plebiscito de entrada para esta ocasión y no lo creo por lo siguiente o sea vamos directo voy a hacer el ejercicio de decir que nuestros representantes democráticos y soberanos del pueblo son nuestras autoridades electas por lo tanto son ellos los que tienen que hacer la pega y decir cómo tiene que ser este proceso y cómo se tiene que desarrollar por lo tanto creo creo que un es que eso podría ser pero la verdad es que políticamente es inviable porque no tienen la legitimidad para hacerlo pero pero si no ponen las reglas del juego pero no para redactar yo creo que ahí teníamos que hacer la decisión eso mira eso Pancho eso Pancho es un problema nosotros ya tenemos un antecedente no es un problema de forma porque nosotros ya tenemos el antecedente el plebiscito de entrada donde el pueblo ya dijo que quería una nueva constitución y quería que fuera redactada por un órgano electo ahora tú recordarás que gran parte de las reglas de ese órgano electo se decidieron después del plebiscito de entrada por lo tanto hoy día la paridad los escaños reservados y los pueblos originarios la estructura general de la convención estaba dejando el tema de la convención y para mí el tema de los independientes fue crucial en el fracaso de la convención yo estoy por lo menos y en amarillo estamos por esta postura que la nueva convención un órgano que redacte de partida tiene que ser un órgano que tenga una asesoría técnica fuerte Tomás en función de lo que le corresponde a ti que representas parte de la centro izquierda por el rechazo ¿no les parece irresponsable ante la ciudadanía haber defendido una opción donde ustedes no tenían la llave para hoy día decirle a la misma ciudadanía que iban por una nueva constitución porque hoy día hoy día ustedes no tienen la llave para poder presionar a ningún partido que son los que dices tú que tienen que tomar las decisiones para que tengamos una nueva constitución ¿no les parece irresponsable políticamente hablando ante la ciudadanía que ustedes como amarillos por Chile no hayan tenido nunca la llave para poder negociar? No y te voy a decir por qué la elección de nosotros como amarillos por Chile fue una elección trágica nosotros no estábamos felices yo lo dije todas las veces que viene para acá yo no estaba feliz estábamos ciertamente incómodos de estar a este lado de la mesa promoviendo el rechazo pero era lo que teníamos que hacer yo me representé y todos amarillos nos representamos oye ¿sabes qué? igual existe una posibilidad que nosotros vemos menor y la vemos menor hasta el día de hoy de que nos quedemos con la constitución del 80 per se para mí ese escenario que era el peor escenario es mejor que habernos quedado con el texto que nos proponían pero te das cuenta hoy día que ustedes no son la bisagra de este acuerdo porque seguimos nosotros peleando con la derecha y ustedes siguen mirando tomando palcos yo creo que hacer política así es yo voy a salir a defender amarillos tú estabas usando amarillos de que ellos no tenían la llave para poder habilitar un segundo proceso porque efectivamente no tienen parlamentarios porque no están contigo como partido pero ustedes lo que propeteron en la campaña fue aprobar para reformar y ustedes para mejorar y ustedes no tienen los votos para llegar ni siquiera a la mitad pero nosotros ponemos nuestros parlamentarios en la posición cosa que ellos nunca pero si los amarillos son responsables ustedes son más responsables porque teniendo parlamentarios no pueden llegar nosotros tenemos poder político ellos no bueno yo déjame terminar el punto quiero hacer un punto un solo punto para no sacarle el poquito a la jeringa porque efectivamente en esta campaña que tuvimos el 4 de septiembre apostamos todo el capital político a opciones que eran de carácter binario entonces el gobierno se la jugó al negro y la derecha la centro derecha y también los amigos pero yo voy a hablar por mi sector ya para hacerme cargo la encuesta la apostó al rojo ganó el rojo y de esta pasada la derecha apostó su capital político y lo ganó y lo que tiene que hacer la derecha ahora es intentar revalidar ese capital político de cara a la ciudadanía entonces yo me hago cargo de que efectivamente por eso yo estaba sorprendido con la cuenta porque yo pensé que hacían menos que nos creyeran menos todavía entonces lo que tiene que hacer y por eso es tan linda la política y por eso estamos en un momento histórico donde yo lo dije en este panel mil veces y lo vuelvo a repetir de nuevo porque hay que decirlo mil y una vez nosotros desde el sector que estamos intentando renovar los liderazgos en mi partido político y en mi sector les dijimos nos comprometemos con A y ese A se va a cumplir y si yo veo que no estamos llegando a ese A vamos a ser los primeros a estar con ustedes exigiendo ese A y es lo que estamos haciendo ahora el problema es que no estamos de acuerdo en los términos pero vamos a llegar a ese A y ahí se ha revalido mi capital quiero hacer un puro punto me parece un poco injusto y deshonesto decir que hoy no ustedes son irresponsables porque no tenían poder político o sea que es lo que se espera de nosotros se espera de nosotros que nos quedáramos en nuestra casa sin hacer nada o sea solamente tienen poder o pueden opinar o pueden salir a decir o hacer llamados todos aquellos solamente aquellos que tienen poder de representación popular nosotros hicimos nosotros hicimos una promesa de decir oye ¿sabes qué? nosotros nos vamos a jugar y paso uno nos estamos constituyendo como partido político precisamente para entrar y meternos en el barro derechamente para jugar este juego y hacer lo que hay que hacer y si mañana hay que salir a marchar hay que salir a hacer todo lo que esté en nuestras manos como actores políticos que ya estamos siendo lo haremos pero no se nos puede emplazar diciendo ¿sabes qué? dado que tú no tienes parlamentarios tú quédate en la casa un apunte ahí yo recuerdo perfecto unas declaraciones antes del plebiscito de Cristian Barker líder de tu sector cuando dice que si los sectores tradicionales ahí de la derecha de Chile Vamos no cumplen su palabra de continuar con el proceso constituyente él lo va a llamar al orden poco menos ha dicho con otras palabras y eso era totalmente falso porque no había ninguna capacidad de poder político para hacer ese rayado de cancha ¿entiendes? a eso es un poco lo que se refiere lo que se refiere para sin duda constituyarse como partido y siguen adelante no hay hombre muchachos en el Congreso no hay fue muy difícil cruzar la derecha para estar en este mismo mesón con nosotros ustedes piensan que ellos se levantaron un día y dijeron chuta me voy a sentar con la derecha a la que he criticado durante pareja y vamos a hacer los jurea amigos Gonzalo quiero hacer una proyección quiero hacer una proyección Ignacio más de elección amarillo por Chile se va a transformar no sé si está correcto decir esto en la niña bonita de la fiesta porque en la próxima no no mira en la próxima elección parlamentaria en la próxima elección municipal en la próxima elección tal vez de convencionales tanto la centro derecha como la centro izquierda va a buscar amarillo por Chile para pactar porque obviamente amarillo por Chile hoy día significa un relato en el centro que había estado vaciado durante mucho tiempo la democracia cristiana había perdido ese espacio político de articulación amarillo por Chile hoy día resignifica ese espacio y ojo yo creo que ellos están más cercanos del mundo de la centro izquierda entiendo que hay una discusión avanzada en el sentido por tanto por tanto por tanto creo que en esta discusión nosotros no podemos perder el norte respecto a la trascendencia que va a tener amarillo por Chile en la posibilidad de tensionar a Chile vamos que hoy día digámoslo lo que está haciendo es desangrar al gobierno o sea están esperando todos los días están jugando a la guerra del desastre Pancho me está detribuyendo mucha capacidad de la acción que no lo tengo porque en este proceso el gobierno pierde y en eso estamos de acuerdo pero oye un poco de altura un poco de altura y responsabilidad republicana también Pancho porque o si no yo creo lo he dicho varias veces estaría de acuerdo con un plebiscito de entrada para darle legitimidad al proceso el problema es que el proceso todavía tiene legitimidad no la mantemos a las pailas estoy de acuerdo contigo Nacio te tiene la masa a flores pero bueno si por supuesto después de salvavidas nosotros nosotros no somos vamos a tener que definir vamos a tener que vamos a tener que vamos a tener que vamos a tener que definir cuál es nuestra declaración de principio tendremos que entrar a operar y por operar quiero decir a jugar el juego político porque no olvidamos que esto es como el juego de tronos si entramos en esa jerga y entrar con todo eso y como tú bien decías vamos a vamos a vamos a ejercer toda la influencia política que podamos ejercer la desea mediante carta en Mercurio salir a marchar lo que lo que lo que el sistema democrático bien permita pero no lo que no podemos hacer en este momento es quedarnos en nuestras casas sin hacer nada y cuando Cristian Barquen dice yo los voy a llamar al orden es precisamente decir ¿sabéis qué? yo voy a estar ahí apuntándolos con el dedo diciendo exactamente lo que están haciendo lo que están haciendo lo que están haciendo está mal ahora nosotros respecto de dónde vamos a estar nosotros tenemos historia o sea somos un movimiento que viene de febrero sí pero la mayoría de nosotros son personeros que estuvieron en los gobiernos de la concertación y que tienen toda una historia política de vida o sea nosotros nos salimos de alguna cueva o de algún hoyo de cururo para decir para hablar el lenguaje de punta detrás para que la gente en la casa tenga una referencia de quién estamos hablando un poco cuando hablamos de personal de gobierno estamos hablando claro de María Ewing de Gutiérrez Martí de Soledad Albiar de don Sergio Solís de Carlos Maldonado también si es que Carlitos Maldonado el chavo está donde yo sé pero bueno hoy día hasta donde yo sé está soltero está soltero pero usted le quería responder a Pancho sí porque lo que hace Pancho es decir mire ustedes no tienen los votos en el acuerdo y volver para atrás yo aquí mismo le hice un emplazamiento que si esas mejores eran posibles ustedes iban a concurrir con sus votos y no había ningún problema en cumplir los cuatro séptimos y por supuesto la representación la representación super gordito ¿cuántos parlamentarios seis senadores y nueve parlamentarios nueve y seis y eso representa ¿cuánto? de los 156? porque fueron de cuatro séptimos saque la cuenta pero nosotros que está en acuerdo de todos los partidos políticos teníamos para dejarse la soberanía eso es eso es hay que negociar eso es Pancho decir sí y nosotros fuimos capaces nuestro sector a pesar a pesar de nuestro sector a pesar a pesar de decir nuestro sector que no quería sacamos un acuerdo de aprobar y mejorar nosotros sí hemos sido muy honestos en decirle a ustedes que estamos dispuestos pero no hay honestidad no hay honestidad cuando la misma encuesta te dice el 48% de los encuestados no les cree que van a cumplir y los hechos de esta semana son y significan lo mismo que ese 48% que no van a cumplir estamos perdidos eso es tu lectura pero perdón es lo que pasó es lo que pasó esta semana yo sé que Pepe está desesperado no, no, no lo entiendo sé que está con mucha presura encima yo con todo el cariño del mundo sé que usted está un poquito nervioso para intentar llegar a los abuelos lo que quiero es que cumplan los compromisos para mí no me apura que sea mañana yo espero que sea septiembre porque si no caer en la discusión del plebiscito que Tomás estaba yo estoy de acuerdo con Tomás de que no es necesario un nuevo plebiscito caer caer en la discusión de nuevo de un plebiscito es irresponsable con el país las condiciones del país son complejas la condición económica es compleja la condición de salud es compleja la crisis social es compleja por lo tanto yo entiendo que cuando ustedes dicen mira con calma con prudencia discutamos ok ok démosnos septiembre démosnos octubre pero conversemos si tú me amenazás a la primera que sus propias bases desconocen a sus presidentes de partidos del acuerdo que llegaron porque eso es lo que ocurrió y se tiran para atrás ¿cómo quieres que yo hoy día no te diga ustedes no están negociando de buena fe? creo que estáis faltando a un principio muy básico en la democracia que es efectivamente conversar y respetar la democracia interna de los partidos por eso yo te voy a decir mil veces que yo no sé con qué pepe estoy discutiendo porque cuando partiste la argumentación al principio me dijiste que había que llegar a acuerdos y no por bajarnos de una reunión cuando las señales que se dieron en la reunión anterior a nosotros nos afectaron políticamente yo voy a estar dispuesto a que tú me pongas en los plazos entonces pepe ponte de acuerdo contigo mismo déjame enviar y yo no sé con qué pepe estoy discutiendo si con el pepe que me dice lleguemos a acuerdo al tiro vamos a la reunión del jueves compadre porque esa es la reunión que importa o el pepe que me acaba de argumentar ahora con el que yo puedo dialogar porque ese pepe que me dice démonos el tiempo para conversar veamos cuáles son los acuerdos bacán yo con ese pepe puedo discutir pero pepe ponte de acuerdo contigo mismo yo no voy a caer en ese juego en la personal porque no me interesa yo he sido el mismo desde que partí en el programa ahora lo que yo te digo es que cuando uno quiere conversar todas las reuniones importan porque en política los ritos importan cuando uno quiere conversar hay que evitar atribuir intenciones al contrario para que la conversación sea de buena fe y tú hace un ratito estabas diciendo que nosotros básicamente nos estábamos cerrando que la encuesta aquí nadie se está cerrando a nada si lo único que se está poniendo sobre la mesa es que se le ponga un termómetro a la ciudadanía que los partidos políticos incluido el senador Chaguán no se lleven la pelota para la casa y efectivamente en algo tan sensible como una discusión constituyente se tomen los tiempos que corresponden pero empezar a poner el dúo el ánimo de acuerdo pero una cosa más y otra cosa que yo creo que hay que evitar es que últimamente yo siento que esta discusión del proceso constituyente se está convirtiendo como en el empedrado de los políticos está haciendo cualquier problema urgente cualquier urgencia social que hay que enfrentar se va a lo constitucional entonces los políticos de izquierda o de derecha cuando son mediocres le echan la culpa al empedrado y yo creo que eso algo importante que yo quiero dejar sobre la mesa desde la derecha y la izquierda tenemos que evitarlo evitar desplazar las urgencias sociales por justamente la discusión constituyente que pareciera ser el empedrado de los políticos y yo creo que eso es malo para ti Ricardo necesito hacer mención pasita esta me encanta Visa & Go quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo bueno en Visa & Go te ayudan con todo encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia Visa & Go expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visaandgo y vas a ser un nómade digital teletrabajar hacer todo desde Europa una maravilla ay los amigos de Talca los saludo cariñosamente Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock de excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos Farmacia Socorro las farmacias de Talca www.visaandgo.com recuerde que también tiene Whatsapp reparto domicilio y su e-commerce Farmacia Socorro 38 años de experiencia en Talca Euge póngame la gráfica de ¡ay me falta uno! Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo escúcheme bien multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediatría medicina perdón medicina general pediatría fonodiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por los profesionales certificados conoce más en centroavanzar.cl y Euge póngame sigamos mirando encuestas de Data Influi aquí está futuro constitucional ¿qué grupo o minoría debiese tener cupos reservados? esa es la pregunta ¿qué grupos o minorías debiesen tener el grupo reservado? un 54% dice no deben haber cupos reservados aquí hay un cambio bien notorio porque la encuesta CEP en marzo de este año es decir hace 6 meses nada más le daba 61% de apoyo 61% de apoyo a los caños reservados o sea claramente influyó la campaña y tuvo que ver algo también el resultado el resultado del plebiscito en un cambio de opinión porque de hecho en marzo la prueba y el rechazo también probablemente eran totalmente distintos a los que fue el domingo 4 una cosa bien importante yo no sé si yo soy la única ¿tú militas? no ya somos los dos que no militamos pero yo no estaba tampoco ¿tampoco? ¿tú más tampoco? pero vamos ya somos tres pero lo que quiero plantear es que yo no estoy ni en partido de construcción ni nada yo vengo de la ciudadanía común de la academia sí pero que de pronto considero que era importante elevar una voz una voz de no solo del sentido común sino que parar un proceso que nos llevaba a una situación tremenda y principalmente yo desde la historia puedo decir que analizando la política siempre ha sido lo mismo a mí me impresionan los políticos porque los políticos se juntan y de alguna manera deciden cosas que no sé si realmente condicen con la ciudadanía debiesen es más me encantó el discurso ahora del rey cuando dijo soy el primer servidor y a mí me encantaría que los políticos fueran los primeros servidores pero no los políticos están súper preocupados en la próxima campaña para ver cómo se van a repartir los cargos y básicamente hay una especie de carrera de ser político y como decía Chesterton cuando tu inteligencia no da para mucho siempre te queda la opción de hacerte político entonces yo me pregunto ¿por qué no vamos a las cosas de la gente? ya más allá de la delincuencia pero es más el parlamento debiese el congreso tiene que poner en tabla las cosas que eran lo más importante porque ciertamente este tema de la constitución fue un tema de los políticos no de la gente la gente quería pensiones que se arreglaban sin constitución seamos bien claros querían mejor salud que se arreglaba sin constitución seamos también claros y también quieren seguridad que también se arregle sin constitución el tema de la constitución es un tema de los políticos entonces yo entiendo que estamos en ese proceso yo creo yo entiendo que estamos en ese proceso sí porque convencieron a la ciudadanía de algo que les convenía probablemente a ellos pero de salida tiene su voluntad el pueblo soberano tiene voluntad es súper importante no 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 es menor porque el 80% del expedicito de entrada corresponden a 4.8 millones de personas y el 62% corresponden a 7.8 de personas y por lo tanto aquí tenemos una cosa importante la ciudadanía tiene problemas y yo me encanta la ciudadanía tiene problemas me dicen no la ciudadanía está mal calculado saca el cálculo bien porque está sacando un porcentaje sobre un voto obligatorio y el otro no era obligatorio entonces está mal sacado el cálculo pero es lo mismo lo que me refiero es a cantidad de personas lo que yo estoy diciendo aquí es que seguir hablando del 80% el 80% son menos cantidades de personas estoy de acuerdo que el voto debiese ser siempre obligatorio pero más allá de eso y saliendo de la chimichina constitucional yo diría hay que preocuparse de los problemas de las personas y por lo tanto yo llamaría a los parlamentarios que me están escuchando ahí en vez de estar tan preocupados de todas las cosas sí, tómense un tiempo este tema va a tener que avanzar porque para allá vamos y yo me incluyo y yo es más me metí en este tema yo opiné y yo creo y yo no creía en el proceso yo creo que hay que hacerlo pero hay que hacerlo con calma pero sí urgencia a los temas de las personas y por eso el gobierno a gobernar y los parlamentarios poner en tabla lo que las personas necesitan porque eso eso es urgente hoy día y no porque ustedes se demoren en el proceso esas cosas no se tienen que arreglar van en carros que son paralelos entonces hagan la pega Ignacio solamente un dato y bien cortito en primer lugar creo que el Congreso debe dedicarse a legislar ojalá salir rápidamente rápidamente del acuerdo constitucional para dedicarse a legislar por ejemplo hoy día en el Senado está en discusión no en la tabla de hoy está en el Senado actualmente un proyecto de ley que busca otorgar mayores regulaciones a la industria del gas ¿no es cierto? la Fiscalía Nacional Económica estima que si se generan las reformas que están incorporadas dentro de ese proyecto de ley el valor el precio de la factura que pagamos a fin de mes por el consumo total del gas podría variar podría disminuir hasta un 20% o sea la Magda plantea por favor el Congreso dedíquense a legislar para solucionar los problemas que hoy día están teniendo los chilenos y hoy día uno de los principales problemas que tenemos es la plata en el bolsillo y sobre todo en materia energética ahí hay un proyecto de ley en el que el Senado tiene que avanzar rápidamente me quedan ¿cuánto me quedan? nueve minutitos pero ¿tienen la gráfica de las declaraciones de Carolina Toa que hizo hoy día temprano en la mañana? Eugenio donde reconocía que fue improvisación de ingenuidad la visita a Temo Cuycuy de la exministra Iskia Sitch ¿la tiene o no? Llegó mamá todos lo sabíamos ahí está ministra Toa ¿cómo va la ministra Pepe? usted le pone todas las fichas como bien dice usted René ahí está la ministra Toa además ella es seca muy capaz con su chavisita no estuvo bien planificado creo que hubo ingenuidad yo creo que Carolina es una mujer muy sabia creo que los 30 años a ella se le notan en experiencia y creo que tiene también la valentía de decir que hubo ingenuidad de la mejor forma y muy respetuosamente porque eso lo sabía todo Chile entonces reconocerlo desde el gobierno como una persona tan inteligente como ella yo creo que la hace más grande y estamos nivelando para arriba yo creo que es el camino ese era mi amigo Ignacio que hizo una comparación muy buena en un par de programas respecto del gobierno Rugrats y me parece muy bien que este país estén llegando los apoderados al curso entonces eso al menos es una señal de que la concertación tradicional se está imponiendo un poquito a estos chiquititos del frente amplio que les quedó grande el pueblo ahora la delincuencia sigue siendo uno el primero el segundo tema junto con la economía y la incertidumbre de los más importantes de la ciudadanía ¿tienes imágenes del tiroteo en la costanera? no ¿es que tienes? ¿tienes imágenes o tienes VTR? ¿qué tienes? a ver ¿qué es lo que tiene? ahí está mire esto es la costanera norte cinco de la tarde ¿qué ha habido? no medio día medio día medio día mire gran reacción de los funcionarios de investigación de todos los palacios van a asaltar un camión y le dispararon a los neumáticos hay como una actuación más ágil se ha visto más mano dura con la llegada de Cali ayer el gobierno desde la Secretaría de Revención del Delito que ha disminuido la encerrona las medidas están dando efecto fíjese que ayer reclamaban un poquito porque todos tuiteaban que Vergara andaba en el helicóptero usted lo vio hasta el presidente decía muy bien estamos trabajando y mostraban las fotos de Vergara son las señales correctas son las señales además lo importante es que efectivamente desde mayo cuando comienza el plan a la fecha la cantidad de encerrona han ido bajando hay que seguir hay que seguir potenciando yo creo que además en materia de seguridad mientras menos uno diga más cumplen las policías en la función yo te dije un poquito más al campo al principio del programa y te dije oye que bueno que el gobierno entienda que estas son las prioridades la seguridad la inflación la economía la falta de trabajo la falta de vivienda que bueno que se estén dando cuenta de a poquito seis meses igual ahora yo creo que la PDI es bastante más digamos directa ellos pueden llegar y disparar porque su institución no los da de baja cada rato en cambio carabinero tiene miedo de sacar una pistola porque los dan de baja el tiro entonces yo creo que hay diferencias a ver Pancho no no se gana no no se gana no me paro que respondan que respondan la declaración incendiaria de Paso públicamente le otorgo mi asiento a la paz porque que venga esa argumentación desde sectores que son de centro izquierda donde sabemos que la izquierda que está más allá ustedes tienen graves problemas respecto de la sanción a la violencia yo te lo aplaudo de pie porque por ahí va el camino político en dotar de mayor atribución a nuestros carabineros exacto no estar dando de baja lo que cuesta en dinero del estado capacitar un funcionario público un carabinero de 15 y 16 años para cuando manda saca la pistola lo dan de baja la plata que pierde el estado en eso es enorme para vivir viven en cualquier población porque tienen que arrendar imagínate un carabinero que tenga que afectar el narcotráfico sabiendo que puede tener un narcotraficante tres cuadras de su casa yo vengo de un sector de la izquierda un sector de izquierda donde creemos que la seguridad es un derecho humano por lo tanto eso de que la seguridad yo creo que en el sector político donde yo estoy la seguridad es un derecho humano antes del cambio del cambio de silla en los paneles que parece que se viene la sillita musical es inevitable recordar que la ministra todavía estuvo en un programa de estado nacional eso es en TV en el domingo y analizó muy bien a mi juicio el tema del crimen organizado habló largamente sobre ese punto de manera muy clara y ayer el gobierno presentó un plan para combatir derechamente el crimen organizado porque son seis meses perdiendo el tiempo y ahora recién bueno y cuatro años antes si esto es un tema de larga data lo que pasa es que también va cambiando la delincuencia la delincuencia va cambiando una cosa una cosa es que antes existía el cogoteo el lanzazo bueno todo eso ya quedó en el pasado son grandes bandas grandes bandas que tienen recursos para cometer asaltos como este que hoy día es importante además que las políticas públicas en materia de seguridad y que vayan a combatir el crimen no cierto tengan también una perspectiva de región estuve la oportunidad de escuchar al gobernador de Arica Jorge Díaz que le mando un fuerte abrazo que comentaba hechos terribles pero que son irreproducibles son videos que acá no podríamos mostrar sobre cómo quemaron a una persona hay videos de torturas de quemas es impresionante entonces también por favor que el gobierno central al día siguiente que fue el ministro del exterior así es que el gobierno central tenga en perspectiva la realidad de la región sobre todo la más extrema Pepe que les tengo un regalo porque cuánto me queda 50 segundos no que les tengo un regalito tengo mira mis amigos de Rienda Suelta esta es una carnicería boutique que está en Avapola con el Eurojani y les mandaron a todos regalitos para este 18 rienda suelta a ver pasen este aquí también esto es Alvarito Sepúlveda gran amigo mío me dijo oye quiero mandarle unos regalos a tus amigos acá para el 18 de septiembre ahí pueden repartir Pepe Toro ¿Usted le gusta para riar o no? más o menos ah le fascina cuando quieran la simulación ya listo mañana mañana les recuerdo tenemos programa y mañana el programa va a ser una bomba nuclear no quiero adelantar los invitados que tengo pero va a ser no pero va a ser una cosa terrible de buena yo no sé cómo nos vamos a estar mañana hola arroba sin filtro si querés ser auspiciador del programa hola arroba sin filtro punto cl ahí está la Katy con la Vicky te contestan te responden al tiro ya nos tenemos que ir muchas gracias Paz Pepe René Ignacio Pancho Magdalena Ricardo Matías Tomás Tomás perdón Tomás Magdalena Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Contabilízate los contadores de las pymes de Chile Conoce más en www.contabilízate.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real Invierte en compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalín Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!